a mí sí me han aplicado la de Alexis Vega en alguna ocasión perdón no lo vuelvo a hacer y yo tal cual en Chivas en Chivas en Paunovic no porque yo ni siquiera creo que yo creo que Paunovic tuvo la orden de tener que poner a los jugadores no creo que él haya aceptado esto más bien fue una orden en Amaury Vergara puedo decir tú en Amaury yo en Amaury decir después de 15 días te creo ok o sea si regresarías tú con un a ver les voy a hacer una pregunta no no a las dos les voy a hacer una pregunta regresarían con un ex el cual no terminaron mal o sea que terminó por alguna situación que no depende directamente de la relación yo sí yo sí solo tengo un ex con el que regresaría ¿quién? no voy pero ya fue hace muchos años pero sí juguemos al personaje sí el ex con el que regresarías fue el fambolista no no es famoso entonces nunca van a adivinar el ex con el que regresarías le va al cruz azul le va al cruz azul no no ahí no yo sí solamente regresaría con un ex nada más los demás no o sea hoy en día hoy en día sí bueno no sé si regresaría con él pero estaría dispuesta a irnos por un café un cachopo o sea sí lo volvería a ver después de muchos años el único es un cachopo o sea cómo vas cómo está tu vida un cachopo como una actualización sí 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 ya 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 tú yo no ni aunque me terminan en buen plan no tengo ex con los que normalmente solamente con el papá de mi hijo terminé muy mal porque bueno esa es otra historia ¿no? pero la verdad normalmente he terminado muy bien con mis ex me sigo hablando con ellos me llevo increíble bueno tengo un ex que va por mi hijo y se lo lleva a fiestas y demás y lo quiere como si fuera su hijo pero mi respuesta es no tú vas surto yo creo que tampoco porque siento que a ver las personas pueden cambiar sí pero siento que lo que no funciona una vez no va a funcionar dos veces ¿no? ¿quién sabe? porque después con el tiempo agarras más madurez y ya sabes que es lo que le moleste lo que le gusta y lo que no pero yo no lo haga yo no lo haría yo cuando como que me desenamoro ya dices ya adiós ahora pero si han tenido estos breaks rápidos en sus relaciones ¿sabe qué? o sea eso no cuenta al regresar que se pelean medio se dejan hablar cortan uno o dos días y ok no eso si no cuenta no tiene que ser meses o sea meses para que sea considerado ya sabes que al principio yo si la aplicaba muy bien honestamente porque tenía un novio medio tóxico o muy tóxico y a mí me gustó ir mucho de viaje con mis amigas entonces cada vez que me iba de viaje cada vez que me iba de viaje me cortaba y yo el primer viaje imagínate despide de soltera en Las Vegas y yo llegué con mis amigas llorando y yo no es que me cortó por venir entonces como que le sufrí y luego el siguiente viaje a Las Vegas con mis amigas este me cortó y ya fue ¡uh! no tengo novio ya y ya regresé ya me la sabía perfecto como se manejaba pobrecito oye pues a ver cómo le va a Chivas entonces con este con este tema de del perdón y las segundas oportunidades yo no creo que tengan minutos de juego desde ahorita se los digo ¿tú sí? ¿tú basurto? yo creo que tampoco yo creo que tampoco yo creo que tampoco que tengan minutos de juego Alexis Vega no yo creo que todavía no lo hicieron muy bien contra Atlas sin ellos ¿no? sí es que aparte justo lo que decías tú se vio bien el equipo sin ellos y bueno ya esta novela de Chivas creo que esta semana ya no había nada que hablar de Chivas honestamente aquí estamos otra vez hablando del perdón de Alexis Vega de Calderón y de Raúl entonces siento que Chivas también lo hace estratégicamente para que estemos hablando de ellos todo el tiempo porque futbolísticamente no hay nada que decir no a ver y al final lo importante es que Alexis y que Chicote respondan en la cancha o sea sí que se porten bien que dejen las indisciplinas pero al final lo que seguramente a Mauri está pensando y por supuesto también Paunovic es ok ya se quedaron oye ya desquita lo que vales ¿no? porque Alexis te tengo un chisme por ahí se decían mis fuentes confidenciales no las puedo revelar que yo siento que ya sé quién es este no decían que Paunovic había dicho que mientras él estuviera a cargo de las Chivas Alexis Vega Calderón y Raúl no iban a jugar nunca entonces con esta nueva orden parece parece César que Alexis Vega va a estar más tiempo en Chivas de lo que va a ser Paunovic pues podría ser una opción o sea sí podría ser que a lo mejor pues los dejan en la banca entrenas con el equipo estás ahí de alguna forma pero no juegas yo entendí que en el caso específico de Calderón del Chicote Calderón no lo querían liquidar para no pagarle los tres meses de anticipo le salía muy caro le salía carísimo liquidarlo entonces yo creo que se van a esperar en el caso del Chicote a que termine su contrato pero yo pero yo